¿Dónde ha empezado el cielito? Y esto se lo dedicamos, y esto se lo dedicamos a todos los cielitos de nuestros amigos La cata y Juan, ya no me aguanto, más hasta viernes No lo hago nada, ni el mismo pierdo, no se lo aguanta Y yo hasta aquí y el mundo cuando oigo su voz Y ya está, y si me sigo a su esposa sombra Con mis pañales y con mis sueños que usó Así hasta mi cama, le puse en un lacerlo Y este y mucha de concibadas y casas con los sectores Y los miedos se están volviendo el pecho Y el pelo Y yo, a los buenos días, cuando está ahí, también se los doy acá Y ya lo voy a decir, y me piden, y me piden Y yo, a los buenos días, y yo, a los buenos días, cuando está ahí, también se los doy acá Y ya está, y me piden, 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 y me piden. ¡Viva!